hola qué tal cómo estáis hace unas semanas hice un vídeo sobre el macro crucer en campo ahora voy a hacer una prueba en la playa me habéis pedido que haga una prueba en agua salada a ver qué tal se comporta bueno pues ahora os enseñaré los ajustes que trae para este para este modo de búsqueda y ya lo probamos ahora ya está puesto en el modo playa y ahora os voy a enseñar trae 70 de sensibilidad vamos a ver discriminación 15 bueno pues ahora nos vamos a ir acercando al agua a ver qué tal qué tal se comporta y el ruido que nos hace voy a hacerle el balance de tierra como podéis ver no hace ruido en arena salada está con 70 de sensibilidad y 15 de discriminación lo voy a entrar un poquito en el agua a Bueno, les voy a echar un euro para que vean la diferencia. Cerca a ti. ¿Veis como lo quita? Aquí no. Una vez que localiza el blanco. No hace interferencias. De ningún tipo en el modo playa. Bueno, aquí tenemos una señal. 35 metálicos. 35 metálicos. 10 centimos. 10 centímetros. 31 comandos. 32 городizados. oki. esto está muy limpio se nota que en verano han hecho un buen trabajo nuestros compañeros bueno pues ya me voy a despedir de vosotros he probado lo que es el detector en playa y lo importante es el tema del ruido no hace ningún tipo de señal falsa ni ruidos raros como podéis ver aquí en la arena hombre si le dais un golpe si, pero si vais con el barriendo normalmente no va a hacer ningún tipo de ruido y vamos, ya os digo que para los playeros lo veo ideal y bueno despedirme de vosotros hasta otro vídeo que nos veamos venga un saludo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!